Y Bellas inaugura su nueva tienda en el intercambiador de Monploa, ubicada en Isla 1, planta menos 2. Contamos con un amplio abanico de diseños. Anillos, pendientes, colgantes, brazaletes, cadenas y relojes. Joyas de calidad con un acabado moderno y elegante. No manchan la piel y son anti-alérgicas. Joyas con estilo para una mujer elegante. Y Bellas, la magia se queda en ti.